Yo sé que tú quieres volver a vivir los días que ya ves Cuando en el colegio mandaba muy nadie no podía ver Ese noviecito tuyo está loco, ¿sabes quién fue? Dile que se han puesto el suyo hasta que yo decida volver Mami chula, pero ¿cuál es el misterio? Si yo estoy claro que lo tuyo y lo del no es algo serio ¿O se te olvidó lo de...? Gracias por estar viendo este video Ahí de fondo en este intro escuchaste la canción ¿Quién fue? Nino Freestyle sale TV Goons y un nuevo talento que va subiendo muy bien Se llama Emma Eso será lanzado en los próximos días con todo y video Así que suscríbanse al canal de YouTube de Emma Lo voy a dejar ahí debajo, es un canal nuevo para que ustedes lo sigan Emma a sí mismo en YouTube Señores, noticia de último minuto que quiero compartir con ustedes a esta hora Noticia de último minuto Vamos a entrar al Instagram rapidito A los Focke Music La noticia es la siguiente, me etiquetaron Acaban o atacan al rapero Rochi RD Eso está pasando o pasó ahora mismo en Barahona Aquí hay imágenes de lo ocurrido Permiso de Aico ya Muévanse 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 de por qué ha sido atacado yo espero que no haya sido señores con respecto a esta tiradera que hubo en los próximos días y que fanáticos se lo hayan tomado de manera personal esto fue en Barahona vemos a través de las redes sociales de Instagram que hace 15 minutos él puso un post vamos a ver el post que publica Rochi hace unos 15 minutos no me han llegado aquí en la capital donde están los tigres menos de un campo dice va a seguir lo mejor fue que lo empaqueté ahí mismo que no tuve que ir a su casa vamos a ver lo que sube aquí Rochi RDA su Instagram tú estás loco, freno yo a los barrios sicarios donde están los verdaderos tigres y voy a venir y yo a decir que un campo que me va a quitar lo mío, tú estás loco uno le pisa la cabeza a mi loco y se lo lleva a su mamá en palomería, oíste, llévate de mí lo que hicieron fue un intento fallido, modo chusqui el gogo fue en la casa rapazo madre no hay para ¿qué fue? va a seguir no hay para 200 trabajados que yo tengo en mi oro te lo va a llevar así a más huevo ponte a trabajar tú estás loco al parecer al parecer fue un intento de asalto para recapitular ahí mismo Rochi está dando la información donde dice hay 200 trabajados lo que parece que fue un intento de asalto en Barahona al artista Rochi RD en una de sus presentaciones o sea que gracias a Dios todo está bien y que este muchacho está ileso en su equipo de trabajo y vimos en el video anterior la seguridad y los policías como le daban el debido seguimiento y la debida protección a Rochi RD exhortando a los artistas a andar con un buen equipo de trabajo gracias a Dios todo está bien Rochi la salud y todo salió excelente comenten ahí debajo si tienen alguna otra información sobre qué pudo haber pasado lo importante es que Rochi RD está bueno está bien salud cualquier cosa material se recupera en el futuro gracias por estar atentos a mi canal suscríbete para que seas el primero en enterarte de este tipo de noticias y todo lo que pase en el género urbano yo sé que tú quieres volver a vivir lo de aquella vez cuando en el colegio andaba muy nadie nos podía ver ese noviecito tuyo está loco por saber quién fue dile que se fue todo eso yo hasta que yo decida volver mami chula pero cuál es el misterio si yo estoy claro que lo tuyo y lo de él no es algo serio o se te olvidó lo de nosotros en el colegio